Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Teleantioquia Noticias. Hoy les contaremos sobre un comunicado que circula en el municipio de Ituango, en el que se dan instrucciones para una concentración y además recomienda a los participantes hasta llevar machetes. Además, conozca la posición de los cafeteros de Antioquia acerca del paro agrario. ¿Qué dijo el ex paramilitar Raúl Hasbún en una audiencia sobre el caso Guacamayas y por qué destituyeron a 23 empleados de UNE? Antes, vamos con el resumen de noticias en titulares. Bienvenidos. Polémica por comunicado de la Asociación de Campesinos de Ituango para convocar a paro agrario. Recomiendan que participen menores de edad y por si fuera poco, invitan a llevar machetes y rula. Asociación de Campesinos se defiende. A ninguna hora nosotros estamos obligando a nadie porque nosotros no somos ley para obligar. Simplemente les estamos dando las orientaciones, cómo se va a salir. Los cafeteros de Antioquia no saldrán a paro este lunes 19 de agosto, pero sí realizarán una caravana para apoyar el paro agrícola nacional. Desde Bogotá, algunos representantes del gremio sostuvieron una conversación con el presidente Juan Manuel Santos. Asesinan al gerente de una empresa médica en el municipio de Sabaneta. El atentado también causó un grave accidente de tránsito. En Turbo fueron detenidos ciudadanos de Nepal y Bangladesh que querían pasarse por el hueco. Serán deportados a sus países de origen. Otra vez prendió el ventilador alias Pedro Bonito. Asegura que grupo paramilitar que comandaba no despojo tierras y que en Urabá, casi todos los comerciantes y ganaderos tenían que ver con las autodefensas. Habitantes de Cáceres aseguran que no han visto a su alcalde durante los días más duros del paro minero. Mañana en Medellín se realizará la cumbre de gobernadores Preparémonos para la Paz, un encuentro donde los mandatarios hablarán de post-conflicto a propósito de los diálogos de paz en La Habana. Ruedan cabezas en UNE. Por falsificar documentos fueron destituidos 23 empleados de la entidad. La selección Colombia venció 1 por 0 a Serbia en España antes del juego ante Ecuador por eliminatorias que se disputará en septiembre. Tras cerca de nueve años, el profesor Luis Fernando Montoya continúa en pie de lucha y con sueños de volver al banquillo. Espere informe especial de Teleantioquia Noticias. En Santa Fe de Antioquia, el Bicentenario se vive en la casa de Don Juan de Corral.